bienvenidos amiguitos hoy hablaremos sobre un parásito llamado piojo comenzaremos presentando este pequeño animalito los piojos son parásitos de color grisáceo o marrón que viven y se reproducen en el cuero cabelludo a sus huevos se les llama liendres que se alimentan de sangre dato curioso una hembra puede poner cada 10 días hasta 200 liendres que son los huevecillos que se pegan a las cebras del cabello por esa razón es importante repetir el tratamiento una semana después de haber hecho la primera aplicación como se transmite este pequeño parásito esto sucede al estar en contacto con otros niños que tengan estos parásitos o por compartir prendas como gorros sombreros y diademas amiguitos es importante que se cuiden de este parásito porque puede ocasionarles un enfermer que se llama anemia ustedes se preguntarán por qué les cuento este pequeño parásito puede consumir hasta un mililitro de sangre al día cómo podemos eliminar los piojos se puede utilizar el medicamento permetrina que es seguro y eficaz el cual está en forma de shampoo sus padres deben aplicárselo sobre el cabello mojado dejarle espuma durante 10 minutos y después retirarlo con agua pasos para prevenir y controlar la transmisión de los piojos eviten el contacto de cabeza con cabeza con otros niños al jugar bailar y realizar otras actividades ya sea en el hogar escuela y parques no compartan prendas de vestir como sombreros bufandas abrigos cintas del cabello o broches no compartan peines cepillos o toallas es importante que sus padres desinfecten los peines y cepillos que han utilizado una persona infectada dejándolos en agua caliente durante 5 a 10 minutos bueno amiguitos esto ha sido todo no olviden lo que aprendimos hoy